Leo de la Palabra de Dios en Santiago capítulo 1 versículos 23 al 25 Porque si alguno es oidor de la Palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida como era. Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. En la actualidad Liberia es posiblemente uno de los países del mundo cuyo nombre es de los menos apropiados. Cuando se fundó esa nación a principios del siglo XIX, el nombre tenía sentido porque significaba la tierra de los libres, y era un nombre sumamente apropiado porque se había convertido en una colonia de esclavos que habían sido liberados en América y habían emigrado a África para comenzar o recomenzar sus nuevas vidas. Y en buena medida, con la posible excepción de algunos levantamientos protagonizados por los pueblos indígenas que vivían en la región antes de la colonización, las cosas funcionaron bastante bien hasta 1980, cuando el sargento Samuel Doe accedió al poder con un golpe militar. Y repentinamente Liberia pasó de una democracia al estilo americano a una dictadura militar. La tierra de los libres pasó a tener una reputación horrible por causa de las violaciones de los derechos humanos. Y para empeorar las cosas, varios años después del gobierno de Doe, fue derribado por otro golpe en una de las guerras civiles más sangrientas de la historia africana que dejó más de 200.000 muertos y más de un millón de personas en los campos de refugiados. Cuando la ley y el orden dejaron su lugar al caos y al derramamiento de sangre, la tierra de los libres se convirtió en una nación gobernada por los amos de la guerra. Ahora tú dirás, ¿qué tiene todo que ver, qué tiene que ver esto con el libro de Santiago? Pues no sabes más de lo que tú piensas. Porque en el mundo de hoy, hay personas que tienen la sensación de que las normas morales que se presentan en la Biblia son un obstáculo para la libertad personal. No quieren que nadie, incluyendo a Dios, les diga qué es lo que tienen que hacer o más precisamente, lo que no tienen que hacer. Y es típico que, cuando se liberan de las supuestas amarras de la ley moral, piensan que eso es libertad. Pero eso es lo mismo que llamar liberia a una nación que está en guerra. Cuando se subvierten el orden y la ley, no tenemos libertad sin un lugar donde las personas se encuentran prisioneras del temor, inhabilitadas para vivir una vida normal. De igual manera, llamar libertad a la ilegalidad es algo bastante extraño. Y las últimas décadas lo han demostrado. Por ejemplo, la revolución sexual trajo aparejadas enfermedades mortales y familias destrozadas. La generación del yo nos ha llevado a algunos de los fraudes y escándalos más grandes de la historia de las corporaciones. La liviandad del sistema de justicia criminal ha colaborado para que las tasas de criminalidad llegaran a las nubes y el mundo en el que vivimos hoy es muy distinto del que mostraba la serie televisiva Live It to Viver. Hemos aprendido de primera fuente que las leyes morales no impiden la libertad, sino que las generan. Por eso Santiago puede llamar a los diez mandamientos la perfecta ley de libertad. Porque vivir de acuerdo con los principios morales que Dios nos entregó no implica una restricción de la felicidad ni de la libertad, sino todo lo contrario. Un mundo en el que todos amaran a Dios con todo su corazón y a sus prójimos como a sí mismo, tal como dijo Jesús, sería un mundo en el que todos querrían vivir. Y esto me lleva directamente a ti. ¿Cuándo fue la última vez que leíste los diez mandamientos? Yo sé que hay discusiones polémicas sobre si deberían estar expuestos en las aulas públicas o en las cortes judiciales, pero no ese es el punto que quiero establecer. Lo que quiero definir hoy es si deberían o no estar colgados en tu corazón. Llamar libertad a cualquier otra cosa es un gravísimo error. Y las personas que le permiten a Dios escribir estos principios, los diez mandamientos en sus corazones, descubren que es una mejor manera de vivir.